Febrero de 2020, los animales peculiares. Una divertida anciana, comenzó papá, vivía completamente sola. Su mayor alegría en la vida era tener todos los pollos, gansos y patos que pudiera y dejar que anduvieran por donde quisieran. Podían entrar directamente al salón o a la cocina, lo que les gustara. Afortunadamente, para el bien del salón, realmente preferían la cocina. Toda la comida estaba allí y les gustaba comer más que cualquier otra cosa. Ahora, esta anciana era muy peculiar, también se veía así. Pero lo más divertido de ella era que todos los animales que tenía también eran de apariencia extraña. Los gansos parecían ser un poco diferentes de cualquier otro ganso. Los patos tenían patas aún más horribles que la mayoría de los patos y todos eran de colores bastante extraños. Un día, no hace mucho tiempo, voló alrededor del vecindario un pájaro de apariencia extraña. Parecía estar completamente solo. Pero pronto, para sorpresa de todos, lo vieron jugando con los gansos, patos y pollos de apariencia extraña que pertenecían a la anciana. Nunca quería volar dentro de la casa, pero vieron que ella le llevaba agua y migajas. Y la anciana dio la bienvenida con alegría a una criatura extraña más.